De acuerdo a un estudio efectuado por personal del Instituto de la Mujer, en Vega de la Torre, por cada 100 mujeres, hay 75 madres solteras. Por ello, se han dado a la tarea de otorgar cursos diversos de capacitación para el trabajo en todo el municipio. Entonces, la intención es que ellas, desde su casa, sin dejar a sus niños solos, tengan en qué trabajar. Y créame que las señoras lo están aprovechando al máximo y están muy contentas. El 25 de mayo concluye el curso de repostería, en el que participan más de 30 mujeres que están aprendiendo a elaborar galletas y pan. Son cursos rápidos, nada más de un mes. En ese mes tenemos que aprovechar para que todas aprendan lo que más sea posible. Las mujeres se dicen contentas y conscientes de que se trata de una gran oportunidad de prepararse para salir adelante. Esta es nuestra meta, ¿verdad? Seguir adelante y aprovechar lo que ahora sí la presidenta nos está brindando. El curso de elaboración de quesos también ha tenido una excelente aceptación por parte de las féminas. Hemos hecho queso botanero, queso ácido, queso fresco, requesón, yogur, rompope, hicimos gelatina de mosaico de yogur. Los factores de que haya un gran número de madres solteras son diversos, pero lo importante es que las mujeres reciben capacitación para el autoempleo y puedan ser productivas. Desde Vega de la Torre, José Sarmiento, más noticias. Gracias. Gracias.